Música ¿Y qué es lo que has aprendido? ¿Lo que más te ha gustado de lo que has aprendido? ¿Con el celular o con una cámara? Hemos hecho con el celular, y también hemos editado con las imágenes Y tú, a ver, ¿qué es lo que más te ha gustado? La robótica La robótica, eso Música Música Música